Si usted no sabe cómo crear a su personaje Nosotros tenemos a los profesionales ¿En dónde? Para su imagen, ¿le recomendamos? La barba la decidimos conforme al personaje En este caso, Edgar es muy pulcro, por así decirlo Y no lleva nada de barba La mejor opción en su vestuario Es muy importante combinar muy bien la ropa Por ejemplo, claro con oscuro o liso con puntos Un chalequito porque hace frío Con todos estos consejos ya estoy listo para interpretar a Edgar en esta historia y me suena